El primero a morir tiene la culpa, cállese Mentira Ah, es un pendejo Pensé que me estaba... Otra vez A ver niño, soy... Tengo a Clash acá En la escalera Aquí ya iba a tronar y el pendejo ¿Dónde está esa zorra malviviente? ¿Qué le pasa al Clash? ¡Aquí! ¡Muerta! ¡Adiós, Clash! Vete, vete, Pablo, vete, te cubro ¡Palo, mi puta! ¡Otra chanca! ¡Es otra chanca! ¡No! ¡Ah! Verga, siempre ¡Ah! ¡Aquí está! ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Acá! ¡Acá! ¡No puede ser! ¡Güey! Gracias ¡El pendejo de Dios! Creo que no se vio, pero verga Se trompe... Se trompe... Se trompezó, güey ¡Sea boba! Vea, ahí en abajo ¡No, no, no! ¡Pérate, pérate! Creo que... Ahí en el abajo, ¿verdad? ¡Eh! ¡Hola, Clash! Está ahí abajo, está ahí bajito Donde la mataste, Pablo Ahí sigue ¡Hola, Clash! ¿Cómo estás, chiquita? ¡Verga, güey! Solo escucho la balacera ¡Eh, güey! ¡La quemó otra chanca! ¡Ja, ja, ja! ¡La quemó otra chanca! ¡Oh, qué idiota! ¡Por pendejo! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡Entro por acá! ¡Joder! ¡Buenas tardes! ¡Hola, buenas tardes! ¡No, ustedes están jodidos! ¡Ok! ¿Dónde está Clash? ¡Oh! ¿Es neta que no me pudo matarte a Chanka? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mira! ¡A volar, Wastout! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mamita, mami! ¡Mamita! ¿Cómo que...? ¿El puto bola del dedo? ¡Se la... oh! Así como un... Como un camión ¡Mamión! ¡Hijo de tu chingada, madre! ¡Yo no acá, wey! ¡Ah, perdón! ¡Uy, voy a ayudarte! ¡Voy a ayudarte! ¡Voy a ayudarte! ¡Ah, está el gold! ¡Ah, está aquí a poder! ¡Está aquí a poder! ¡Está aquí a poder! ¡Está aquí a poder! ¡Está aquí a poder! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Yo les digo si veo algún virgen pasando por las escaleras! ¡Baja! ¡No mames, mataron al maestro! ¡Al maestro! ¡Al maestro! ¡Al maestro! ¡Lo veo! ¡Muelita! ¡Ah! ¡No, no, no lo veo! ¡Anda, se cogió en al maestro! ¡Está colgado, wey! ¡Como un Spiderman! ¡Hijo de puta! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡No, había otro! ¡Hay otro, wey! ¡Está colgado! ¡Ahora sí que... ¡Boca arriba! ¡Cállate! ¡Mai! ¡Gracias! ¡Pero eso! ¡Hijo de tu puta madre! ¡No! ¡Ah! ¡Tengo otra! ¡Sí! ¿Neocum? ¿Estás joya? ¡Tres! ¡Atrás de ti, ventana! ¡Ventana! ¡Ah, Cali! ¡Te lo dije! ¡Acrícate, acércate, acércate! ¡Acrícate! ¡Ah, no, era una Ash! Ok, ya también una te entregó, ¿vale? ¡Atrás de ti, wey! ¡Acrícate! ¡Otno a voltear! ¡Te mató a esqueletra! ¡Quiso saberse uno de mí! ¡Guachate, estonero! ¡Guacha, guacha! ¡No, no, guaches! ¡No, guaches! ¡Ve! ¡Caplum! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de la ver... ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! ¡Súbete, súbete! ¡Me aprovecho, mío! ¡Me aprovecho, mío! ¡Muévete, güey! ¡Ah, me estaban esperando, güey! ¡Ahí están todos arriba! ¡Todos están arriba, güey! ¡Me estaban esperando! ¡Y otra abajo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Qué puta madre, Jimbo! ¡Güey, lo parece que sí te mató un Jimbo, güey! ¿Dónde está? ¡Vere que así! ¿Van a ver? Dos mil años más tarde Sentada ¡Hola, güey! ¡Escuché ese putazo! ¡No mames, lo mató bien cagado, güey! ¡Lo mató bien cagado! ¡Sí, sí, yo vi eso, güey! ¡Güey, eso lo escuché como lo sentó! ¡Sí, güey! ¡El pedo es el sonido que hizo la escopeta junto con su cabeza, güey! ¡Se escuchó tan pendejo el sonido, güey! Que podrías utilizarlo para un meme ¡Ah, vale! ¡Ya voy a dar un salto! ¡Yo sé lo que dije! ¡Ah! ¡El telero! ¡Dios! ¡Humana! ¡Bajo! Te entendí eyaculando la liquidificación ¡Dije, verga, güey! ¡Cómo se fue! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡Sí, está cerito, güey! ¡Verga! Tú si eres Pablo, tú lo puedes todo, ¿no? Pero aún así, estás medio loco ¡Güey! ¡Qué pedo con ustedes dos! ¡No! ¡Quién está reforzando! ¡No mames! Yo no reforcé nada Puta mira, no mames ¡Rompe, rompe! ¡Ah, no! Puta madre ¡Ah! ¡He aventado atrás! ¡Ah! ¡Me rompí el escudo! ¡Avisen! ¡Yo les dije! ¡Ah! 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 ¡Puta! ¡Cagan esos güeyes granadas, ¿verdad? ¡Hijo de la verdad! ¡Es un puto blanco! ¡Ah! ¡Me ha atacado! ¿Cómo me...? ¡Pérate! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sentado, pendejo! ¡Ah! ¡Aló! ¡Ah! ¡A huevo! ¡Aló! ¡Ah! ¡Casi! Bueno, te chingaste a vos ¡No mames! ¡Ay, mames! ¡Ah! ¡No! No, solo quedamos tú y yo, todo depende de nosotros. ¡Ay! ¡Ja! ¡Ja! ¡No mamesi lo mató! ¡No! 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 ¡Derriba a Capcom! ¡Derriba a Capcom! ¡Wen! ¡Me pegué! ¡Ja! 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 ¡No! ей gané maybe! ¡Azacé a reaccionar pero también tenía otro detrás! Here we go! Hey! Park don't break the guard one. estouigne No veo ni ni maneras. Tran superior. Gracias. ¡Antinous! ¡Ya hay! ¡Ja, ja! Ahora. Creo que se le rompió el dron, ¿eh? No, es de qué caso. ¡La han destruido! ¡No, Mako! ¡No mames! ¡Nos matamos al mismo tiempo, güey! ¡Qué perra mamada! ¡Oh, ella! ¿Esto cómo ocurrió? Sí, 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 sí. ¡Pinche Seinbolt! ¡Oh, López! ¡Qué pendejo, qué pendejo, qué pendejo! ¡Ah! ¡Detectado por escane! ¿Quién me está escaneando? A ver, espera. ¡Hay algo! ¡Sentado! ¡Embesida, puto! ¡Chao! ¡Piu! ¡No, Mara! ¡Ya lo dejaste con el teletón! ¡Desarmado! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, guau! ¡Tengo un guay aquí! ¡Desde apoyo! ¡Y rápido! ¡Aguántalo! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Casi no está la mano! ¡Aquí, güey! ¡En esta habitación hay un smoke! ¡Por favor! ¡Voy, Pablo! ¡Ah, no, mames! ¡Abajo, güey! ¡Aquí abajo, sí, sí, sí! ¡Bajen! ¡Ah, logré salir! ¡Pero está allá adentro! ¡La horta chanca! ¡La horta chanca afuera, güey! ¡Sigue smoke aquí, güey! ¡Sigue smoke aquí! ¡Detrás de esta van! ¡Ya no sirve ese smoke! ¡Ayúdame! ¡Muerto, muerto! ¡Es buenísima! ¡Muerto, esto es! ¡Gracias, Nero! ¡Entro! ¡Ya, llego la verga, culé a dos! ¡No veo huellas! ¡Avánzate primero, Goli! ¡Apuntando hacia la izquierda siempre! ¡Llego por otras escaleras! ¡Llego por escaleras, güey! ¡Yo! ¿Alguien trae la izquierda pesada, no, verdad? ¡No, no, no! ¡Traigo la de Slash! ¡Ok, se le ha quedado una espera! ¡Perico, perico! ¡Goli, ya te entra! ¡Vas tú primero, güey! ¿Lo ves? ¡Ey, escaleras, escaleras! ¡El mexicano, güey! ¡Investigando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Les dije, les dije, les dije, güey! ¡Ay! ¡Me sentó! ¡Hola, verga! ¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo está? ¡Le vengo a presentar a Coppel! ¡Sí! ¡Coppel! ¡Muy dentro de la perspectiva de Valencia! ¡Hola, buenas tardes! ¡Vengo a presentar Coppel! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Qué高el��� catalán! ¡Genca! ¡该ando el piso!